En cuanto al sector desarrollista, es notorio que se han estado moviendo mucho los precios en este último año. El precio ancla, que es el valor del producto terminado en manos de privados y el precio base, que es nuestro costo, esos valores se han estado moviendo. El costo en pesos ha subido, el precio de los inmuebles ha bajado un poquito, lo cual ha hecho que hoy respecto a tal vez septiembre, octubre del año pasado, hoy estemos experimentando un estrangulamiento en los márgenes de empresarios, lo cual es naturalmente que eso desincentive en la creación de nuevos emprendimientos. Y bueno, de alguna manera eso se está comenzando a ver hoy, ¿no? Y ya no hay tanta gente pensando en crear como si tal vez lo era en septiembre, octubre del año pasado, donde los márgenes, al haber subido tanto el dólar blue, al haber arrastrado el precio de 20 pesos para arriba, en los márgenes respecto al costo, que por el momento venía planchado, eran mucho mejores. Entonces hoy veo que se están ejecutando muchas obras pensadas y aprobadas en el periodo anterior a la cuarentena, a ese marzo del 2020, pero muchas de aquellas personas que, o empresas que estaban intentando de alguna manera llevar un proyecto de lente nuevo, por ahí ya empezaron a recular un poquito y lo están pensando dos veces, ¿no? Esto hace que, otra vez más, derivado de los movimientos que tiene nuestro país, quienes decidan a continuar apostando y a desarrollando, sean las empresas desarrollistas profesionales las que se dedican a esto de una forma u otra, independientemente de esos ciclos económicos, ¿no? Porque cuando la rentabilidad aumenta, aparecen un montón de nuevos competidores y cuando baja, quedamos los que siempre, ¿no? Mira, no solamente Canter, sino que cualquier empresa desarrollista inmobiliaria que se dedique a esta actividad de forma profesional, constantemente tiene que estar desarrollando nuevos emprendimientos inmobiliarios, porque si no la rueda se frena. El objetivo es mantener la rueda en funcionamiento y para mantener la rueda en funcionamiento es ineludible tener que avanzar sobre nuevos proyectos. Quien ocasionalmente esté en la actividad puede optar tal vez por no avanzar o avanzar. En el caso nuestro, nuestras tres líneas de negocios lanzamos hace poquito del barrio Reserva Tacamar 3, o sea, son 370 nuevas viviendas que inyectamos al mercado. También constantemente estamos comenzando nuevos edificios. Hoy tenemos siete edificios en cartera por largar. O sea, que a medida que se vaya generando el cupo, ya sea porque el municipio apruebe los permisos o porque nuestros equipos de trabajo se vayan liberando, porque tampoco podemos llevar 15 edificios, 16 edificios simultáneos, lo vamos a ir ejecutando. En donde sí hemos decidido esperar que se afiance un poco más antes de sacar el segundo condominio es con Armonichato, que ahora vemos que el condominio al ya tener el cliente la posibilidad de verlo, visitarlo, identificarlo despacio, percibir la verdadera calidad que va a tener ahora las ventas, se están comenzando a mover mucho y eso hace naturalmente que el condominio avance más rápido y vamos a esperar que ese producto se consolide recién para inyectar al mercado el segundo. Mira, nuestra empresa, nosotros no miramos los ciclos económicos para llevar adelante la actividad. Es decir, tenemos las cosas programadas y las reglas del juego acá en Argentina y en Córdoba te cambian, en 24 horas cambiaron totalmente. Entonces, nosotros sabemos que hoy podemos tener una estrategia y al día siguiente tener que desarrollar otro y pasado mañana otra y la verdad que uno va desarrollando esa cintura. En nuestro caso tenemos ya las cosas como hace dos años y no hemos alterado los planes, no lo vamos a alterar. A lo sumo, en un producto particular que es condominio donde hay mucha competencia y por ahí está el mercado muy rojo, sí, de esperar un poquito y tal vez inyectarlo más tarde, ¿no? Pero el resto no lo vamos a alterar. En torno al mercado, a ver, a nuestra actividad la pandemia de alguna manera la favoreció, sí, la favoreció porque al retraerse la actividad económica el dólar blue voló por las nubes y cada dólar que había en stock pagaba mucho más materiales de construcción y mucha más maniobra. Entonces, naturalmente eso le favoreció nuestra actividad. Ahora, en este año estamos viviendo el proceso contrario, ¿no? Nosotros pasamos de tener el dólar a ciento noventa y pico a tocar los ciento treinta y siete, hoy se acomodó un poco más, pero la gente en Argentina espera que el dólar suba y cuando el dólar la empieza a bajar, el dólar libre, que es el único dólar que vale en una economía, la gente empieza a decir, ¿qué pasa, no? Entonces empieza a dilatar la decisión de la operación para más adelante y hay clientes que hoy dicen, mira, no quiero comprar, no me quiero mover porque percibo que el dólar está bajo. Y en realidad, bueno, fue ese pico que ancló la expectativa de en torno a ciento noventa y bueno, la gente que vio o que ni que hablar, los que compraron ese valor van a esperar naturalmente para ejercer algún tipo de movimiento. Por lo tanto, creo que va a ser un año muy marcado por las elecciones, encima oficialismo y oposición están de acuerdo en empatearlas para adelante, lo cual eso alarga el letargo, ¿no? Creo que hubiese sido tal vez conveniente plantear un cambio de condiciones, pero no ir moviéndolo, porque la realidad es que la actividad económica está retraída por eso. En función del resultado y a posterior resultado, lo que sucede con el dólar oficial, con el dólar blue, si le siguen poniendo impuesto y capa de impuestos al dólar como para tratar de frenar esa sangría, la gente va a estar muy expectante de eso y va a estar retraída la economía hasta que después se genera un efecto de liberación, como en cada año bendito electoral que tenemos, encima, cada dos años en este país.